Empezaron los años a dejar su marca Y no son más que huellas de esta realidad Y poco a poco cambia de color mi alma Y hasta me sobra a veces la serenidad Empezaron los años a quitarme culpas Y voy detrás de toda la felicidad Estoy jugando el juego de mi propia vida Donde la apuesta es perder para ganar De eso se trata de equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces cerrar y luego perdonarse Y descubrirse pariendo versos Que a nadie llegan si por dentro está desierto Poner la cara, creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada Empezaron los años a tomar distancia Entre el alma y la piel Esta piel que se irá Mientras el tiempo pasa Aún no se vuelve simple Y mira la belleza aún en la oscuridad De eso se trata de equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces cerrar y luego perdonarse Y descubrirse pariendo versos Que a nadie llegan si por dentro está desierto Poner la cara, creerse muerto Para nacer de nuevo Sin maquillaje y no querer salvarse Sin maquillaje ni color Es el camino de existir De eso se trata el milagro de vivir De eso se trata de equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces cerrar y luego perdonarse Y descubrirse pariendo versos Que a nadie llegan si por dentro está desierto Poner la cara, creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada